Con un voto en contra y ocho a favor, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó recomendar al Pleno el nombramiento de Delia Arosemena, esposa del Ministro de Desarrollo Agropecuario Eduardo Enrique Carles, como nueva directora del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. La aprobación de la licenciada Delia María Arosemena Medina, como directora general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, efectuado este por el señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, mediante decreto ejecutivo 444 del 13 de agosto del 2018. Previo a la aprobación, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó a la funcionaria por el conflicto de intereses que podría tener. Su experiencia laboral señala que usted fue directora nacional de becas y asistencia educativa en la actualidad. Lleva tres años. Anteriormente, ¿cuál era su experiencia laboral? Estuve laburando en varias firmas de abogados y, por último, en Después de Asociados, que es donde hasta el 2015 estuve desempeñando mi cargo como abogada de propiedad intelectual. Una pregunta. ¿Usted tiene algún conflicto de interés porque tenga alguna persona familiar suyo nombrado en esta administración del presidente Juan Carlos Varela? En esta administración tengo varios familiares que están nombrados y desempeñados en su labor. En el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU, ni en el Ministerio de Educación tengo a nadie nombrado que me impida aceptar el cargo. ¿Me puede dar los nombres de los familiares suyos que están nombrados actualmente en la administración del presidente Juan Carlos Varela? Directamente. Sí. Mi hermana, Carolina Rosemena, es subsecretaria de la Lotería Nacional de Beneficencia y mi esposo, Eduardo Carles, que es el ministro del Ministerio de Desarrollo Europeo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Solamente por eso, porque acabo de mostrar unos documentos en la prensa, donde su esposo firmó ocho contratos de 2.5 millones de dólares. Me llegó una documentación de uno que se lo subí a la prensa, donde trajeron más de 100 mil quintales de arroz, los cuales incineraron en 75 contenedores. De esos 75 contenedores que incineraron, donde se gastaron 2.5 millones de dólares, venían llenos de larva, venían llenos de gorgojo y de levadura. No puedo votar por usted, por el conflicto de interés que hay en este momento, en detrimento de los productores nacionales. Así que desde ya, presidente, sé que usted no tiene la culpa de lo que haga su esposo, que usted es usted y su esposo es usted, pero lastimosamente esto influye. Y por eso siempre se señala que para que haya transparencia en un gobierno, no haya corrupción, no haya tráfico de influencia y no haya nepotismo, se tiene que una persona no puede en dos, laborar bajo una misma administración en un gobierno. Y usted es la esposa de este señor que tanto daño le está haciendo al país. Así que mi voto va a ser en contra. Según Arose Mena, a pesar de ser esposa del ministro del Mida, el nepotismo no aplica en su caso. Con el respeto a los señalamientos de la diputada Rodríguez, definitivamente el cargo de mi esposo es totalmente independiente a mi labor como directora IFARU y anteriormente como directora de becas de la institución. ¿Usted ya tenía varios meses o ya un tiempo trabajando dentro del IFARU para que nos amplíe? Por supuesto, desde el 2015 desempeño mi posición como directora nacional de becas. Dentro de la institución no hay ningún familiar mío nombrado, por ende el tema de nepotismo no aplica en mi caso. Mi hermana Carolina Arose Mena, que también labora en la Lotería Nacional de Beneficencia. Mi prima segunda está casada con el diputado Valdés Rama. La administración del presidente Juan Carlos Varela ha sido duramente cuestionada, ya que algunos ministros y personas allegadas al mandatario tienen a sus familiares trabajando en diferentes instituciones. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.